hola a todos y bienvenidos a educación financiera de criptomonedas debacle en el mundo cripto y ahora que ahora qué cojones hacemos he hecho este vídeo porque estoy un poquito hasta la polla del mundo cripto pero no del mundo cripto de las criptomonedas estaba ya hasta la polla pero del mundo cripto empieza a estarlo porque hay un montón de propaganda propaganda de lo maravilloso que es el mundo cripto entonces de repente se pega un ostión vamos a buscar aquí a ver si hay alguna noticia en los medios ni una puñetera noticias con telegraph ve encripto dos predicciones para el mercado este trader de solana obtiene no sé cuánto en un medio de un mercado bajista y entonces tú dices joder que guay pero vamos a ver si se han lanzado un millón de monedas meme o sea si tener suerte con una es como casi más fácil que te toque la lotería entonces es el precio de cerium cae por debajo esto es la única cae por debajo de 3 mil ante ventas máximas de ballenas no hay nada no lo ves nada vale aquí este que dice camala camala harry ganar respaldo en cripto mientras trump no sé qué gilipolleces rolaos de bitcoin pueden no ser sostenibles lo último chorradas francia ya permite expresa escrito solicitar licencias en el marco de ley mica pues cuando esto me encanta la ley mica porque va a ser tan guay que el mundo cripto va a desaparecer pero eso sí tendremos una regulación de puta madre criptomonedas una mierda pero la regulación conjonuda ni que la esto ya mira el terreno la zona tal devastado ahora la casa al interior le ha quedado una casa chulísima si te queda una casa chulísima en un sitio que es una mierda entonces no hay nada aquí no no vemos nada vamos aquí y si hoy en el corto plazo en el corto plazo va a haber rebote seguro 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 fíjate los gráficos de siete días pero fíjate una hora 1,5 1,3 3 por ciento 1 9 1 con 7 2 1 con 3 1 con 1 entonces tenemos btcc te registras te dan 40 dólares y puedes coger apostártelos ahora para el trading te los apuestas ahora y cojas un rebote te apalancas cojas un rebote del 5 por ciento de apalancas seis veces y cojas un 30 por ciento ya está perfecto ahora es el momento de pegar una pequeña compra sin ningún tipo de problema debes el gráfico igual 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 no tan igual 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 un poquito de rebote igual 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 un poquito distinto las que no todo el mundo cripto este proyecto que va a hacer una l2 nueva una l3 una l1 vamos a cambiar el mundo vamos a hacer no sé qué son todos una puta mierda a la hora de la verdad son todos iguales tienen alguno valor la respuesta es no los memes ya sabemos que no tienen valor pero pero dices bueno es un meme no sé pero tengo optimismo tengo avalanx tengo tron tengo el l2 el l1 el l3 el zk en no sé cuántos que vamos a cambiar el mundo una puta mierda te coges en los gráficos de siete días y son todos iguales todos iguales todos iguales entonces va a haber un rebote en un corto plazo claro que sí pues tenés aquí y por qué lo sabes porque es porque llevo mucho tiempo en esto y esto siempre lo mismo te coges un gráfico de cuatro horas por ejemplo con un rsi y entonces ves aquí que tienes una sobreventa chachi piluli para rebotar te coges aquí este otro cardano sobreventa incluso ya es sobreventa en diario en cuatro horas pues todavía más a lo bestia sobreventa 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 en gráfico diario entonces en la mayoría la mayoría todos que cojas todos los que cojas una sobreventa brutal lo cual toca rebote mira el que más volcado un rebote de puta madre fíjate que sobreventa tiene en el 20 está ahora cuando estamos haciendo esto vamos está por debajo de fíjate por cabo o sea es que en muchos valores estamos volviendo a los mínimos no los mínimos del año a los mínimos históricos de los últimos años o sea de 12 hemos pasado 4 con 5 a ver este cual es pepe pepe coin súper puta madre pedazo de pedazo de de meme te vas a gráfico diario te coges el 4 horas 4 horas está súper sobrevendida vamos es impresionante pero el diario ya está sobrevendido también muy sobrevendida fijaos que prácticamente está a niveles de los que estaba cuando salió y aquí tenemos en serio que para nosotros que ya hemos visto aún hemos hecho algún vídeo hemos estado una declaración de gente que dice que está que no nos gusta la deriva de serio es que no nos gusta la deriva de serio o sea que esto es un chupendil adentí que han aprobado el ltf y cae me cago en tu puta madre que ahora en el corto plazo va a rebotar porque sí pero fíjate que ha roto los soportes se ha caído 200 dólares el r6 está muy sobrevendido toca rebote seguro pero esto era la apuesta fantástica del de la l de la l1 de los contratos inteligentes de todo aquí y no ha superado el máximo de 2021 y no sólo lo ha superado sino que como siga cayendo va a ponerse a la mitad del máximo del 21 o sea solana toca en el corto plazo rebote ahora vais a ver exactamente a dónde quiero llegar bitcoin bueno pues todavía no está sobrevendido casi está bastante yo creo que le queda poquito para estar sobrevendido para tener rebote el que serio aquí está que va a rebotar claro que va a rebotar y puede entonces aquí lo mismo está aquí a punto de rebotar o sea parecía que iba para arriba y luego se ha roto y se los ha matado pero se nos han matado o sea se nos han matado que a la mayoría o sea que muchos de estos valores mayoría estamos perdiendo pasta en el año si bitcoin todavía no estás aquí bien comparado con el año pasado pero pero esto no es normal ahora vendrá y ahora vendrá el bull run y llegaremos a 90 mil a ver qué que queremos reflexionar la primera de momento bitcoin es la que mejor aguanta desde todo luego en el bull run pues sí bitcoin subirán subirán el resto pero merece la pena apostar por otras merece la pena y ahora llega sobrevendido bitcoin lo compro tal entre los por debajo de 60 entre 60 y 50 en cuenta merece la pena comprar objetivo ya lo hemos dicho que como 90 puede que 100 vale pues ahí tienes fácilmente 60 70 80 por ciento de su vida pero merece la pena otras cripto o sea en el corto plazo coge un rebote una subida pero tengo garantizado que van a subir las criptos que es que dinance bueno 500 vale ethereum 2700 está muy por debajo de lo que debería de estar solana parece que las memes no aguantan pero en cuanto vienen más dados se nos hunde xrp entonces la pregunta es estas mierdas van a hacer algo o solo son mierdas de trading porque son mierdas de trading perfecto pero son mierdas de largo plazo un proyecto de largo plazo y aquí algo de detrás van a hacer cosas o o nos están sacando los cuartos simplemente porque cuando el mercado sube sube vale pero es que en este movimiento lateral de de nuestro querido bitcoin se han hundido como un azucarillo claro tú lo ves l unos 50.000 l unos no inteligencia artificial hay tanta inteligencia artificial para todos hay tanto la cosa que las categorías hay tantas cosas para todos parece que aquí lo que sacan la mierda nos quitan los cuartos y a tomar por culo transportes no sé multuer cuántos multuen hay vale hay 15 hay tanto movimiento para ganar gestión de activos vale ecosistema tezos hay tres estable coin o no toquenizado para eso tengo el oro vale estable coins estable coins memes políticos valen para algo los memes políticos mercados predictivos tanto se trata de que predictir ecosistema toncoin este problema está creciendo un poco vale esta venture capital pierde 8 gana 2 animales ecosistema cero masternodes 80 masternodes esto que coño es e-commerce vamos a ver que hay aquí interesantes ecosistema niar 26 hay una cantidad de categorías esto vale para algo toquen de chain centralizados 50 vale para algo vemos que son los cachondos aquí te ponen los que ganan fíjate que en algunos no gana ninguno pues claro play to end play to end casi 250 hay tanto play to end hay tanto play to end hay tanto hay tanto play to end ecosistema yectivos aquí hay que encontrar sus milongas stable coils fiat coils ecosistema BNB bueno todavía ahí se hacen cosas arbitro está arbitro optimising solana o sea aquí mira solana hay un montón de cosas en ecosistema y el ecosistema BNB perfecto pero o sea la pregunta es en donde estamos hay algo detrás o sea se está usando para algo porque nos da la sensación de que ni tienen valor ni se están usando para nada que en cuanto vienen un poquito mal dada se hunden de que lo único lo único que quiere esta gente es sacarlo de los puertos porque a mí que me interesa a mí que es un activo que tenga valor o sea una cripto que tenga un cierto valor los real war assets que detrás haya cosas que haya cosas de verdad no que quieran cambiar el mundo tío que el mundo no lo cambia nadie no o sea L1 va a ser la competencia de Bitcoin esta L2 va a hacer no sé qué con Ethereum esta L3 te va a permitir no sé cuántos esta inteligencia artificial va a desarrollar no sé qué este proyecto va a desarrollar la luz en África me da igual da la sensación de que no hacen nada de que no hay nada tangible detrás o sea activos de mundo real con valoración que digas a ver si yo me meto aquí ¿qué valor hay dentro? hay 100 hay 200 hay 1.000 hay 1.000 es decir quiero saber exactamente si ahora vale 5.000 en el peor de los casos ¿cuánto va a valer? 3.000 2.000 vale 0 porque parece que es lo que pasa es que de repente esto ya no se usa si esto no se usa esto vale 0 esto es puto software o sea el software está muy bien es que Apple viene de software Google viene de software Microsoft viene de software sí pero hay 1 2 máximo aquí hay L2 200 millones de L2 ¿para qué? 300 millones de L3 aquí es decir cosas concretas tiene competencia este valor este cripto tiene competencia pues esta 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 Solana Tron XRP Ethereum todas hacen lo mismo joder pues solo puede quedar una máximo dos en el fondo una ¿y yo qué estoy haciendo aquí en chorra? porque si yo invierto en un token un activo del mundo real ¿este tiene competencia? un activo del mundo real no tiene competencia con otro activo del mundo real una casa en la puerta del sol no tiene competencia porque dentro de la casa no hay dos casas no hay 50 millones de casas haciendo lo mismo hay una activo del mundo real no tiene competencia te lo explican bien aquí dentro hay no sé qué perfecto y esto vale 1000 lo vendemos por 50 perfecto bueno pues ¿cuál es el mínimo valor? 25 ¿cuál es el máximo? 1000 vale si compro 50 algo que puede valer 25 o 1000 la ecuación es bye pero puede perder un 50% o multiplicar por 20 lógicamente tienen que hacer cosas pero aquí esto es software y además depende de la tontería del tío que está dentro queremos cambiar el mundo ya el otro día vimos una entrevista de un tío de Ceren diciendo que no le gustaba la deriva joder pues es que si la deriva la cambian está jodido XRP vamos a cambiar el mundo Cardano vamos a cambiar el mundo Solana vamos a cambiar el mundo IOTA vamos a cambiar el mundo Polkadot vamos a cambiar el mundo y luego no cambian nada coño vamos a cambiar nuestro mundo porque nos estamos forrando con el token pero el resto nos da una sensación de que nos han tomado el pelo los hay uno que siempre escribe que habla de Bitcoin Cash me te toma por culo tío aquí no hay nada dentro es una puta mierda porque va a salir el Trump diciendo que va a pagar la deuda con Bitcoin Cash y ahora sí aunque salen diciendo que van a pagar la deuda con Bitcoin luego en el fondo no hacen nada es que es una palabrería o sea hechos no palabras queremos hechos porque esta es una hostión de puta madre donde tú ves que todo es la misma mierda o sea quiero activos criptos descorreladas de esto pero criptos cuyo valor no dependa de las del mundo cripto pero digan oye aquí dentro que hay mira aquí hay apartamentos en Copacabana de puta madre es que el apartamento pues coño sí pero es un puta apartamento es un puta activo que tiene un valor que se puede que va a fluctuar pero nunca va a valer cero bueno se cae una bomba atómica se cae una bomba atómica no te preocupes que va a caer ahí en todos los lados pero quiero decir aquí esos desarrollos que son maravillosos toman una puta mala decisión y llevan el proyecto a cero y la mayoría están haciendo eso artificial super intelligent alliance muy bien el 25% de caída en 7 días el mismo puto gráfico que el resto o sea tú te quedas tú te olvidas de todo este lado y te centras solo en el gráfico y ves la misma puta purrela quiero activos cuyo valor no depende del mercado porque esto es la puta purrela están aquí que hacen nada todo es lo mismo sobre la liquidez del mercado tal no sé qué misma puta mierda misma puta mierda coge los ordenas por caída y qué ves aquí mierda y luego llegan los super guays que va a haber edad al season y vamos a multiplicar por no sé qué y luego a la verdad de la verdad nada de nada nada de nada el mismo gráfico fijaos el mismo gráfico es que es el mismo es que a veces son indistinguibles un poquito más un poquito menos una puta mierda luego mañana subirán que estará en esta columna que habrá subido un 5% y dirán rebote en los mercados recuperación maravillosa en fin esto es un tangazo tangazo sí subirán sí quedará rebote de hecho ahora se está produciendo el rebote si lo vemos en gráfico de 30 minutos aquí lo veis aquí el rebote tal maravilloso pero se ha pegado un hostiazo de puta madre ha limpio a la gente y ahora se están riendo de nosotros seguramente sí seguramente bitcoin llega a los 90.000 y demás te lo dije te lo dije pero el resto de purrela va a hacer algo me da que no a mí me da que nada de nada y bueno y merece nuestro comentario aparte este valor está en los mínimos históricos de los 7 años es increíble qué vergüenza qué puta vergüenza en el mínimo del último año qué puta vergüenza qué vergüenza y hay gente todavía diciendo que es algo fantástico y maravilloso una puta vergüenza y ya verás tú en el largo plazo qué largo plazo qué qué largo plazo el cementerio está lleno de largos plazos el cementerio está lleno de largos plazos igual vas a ver a los tíos de Iota a Dubái o a Miratos donde estén ahí de puta madre riéndose a tu costa gilipollas que eso es lo triste lo triste es eso que te estás defendiendo esto es como que los que defienden a los futbolistas pero eso es tonto tonto que el futbolista se ríe en tu cara hay que respetar hay que respetar sí sí como que me respeten a mí primero que pongan el puto proyecto en valor y no se ríen de la gente un abrazo y hasta siempre